Música El recuperado parque Lassi de Segovia en el tradicional barrio de Manga fue testigo de una decisiva jornada de eliminatorias en las cuales se escogían a las mejores agrupaciones provenientes de 14 municipalidades Música Y ha sido un éxito total hasta el punto que hoy estamos aquí apoyando este evento que se está dando a conocer a nivel de todo Música Cabe destacar que en medio de toda esta organización Para esta fiesta organizada por Icultur del Bolívar Ganador en su velada de apertura la jornada eliminatoria y posterior en la final es necesario referenciar que el porro tradicional o campesino se suele clasificar en dos tipos o categorías principales Tapao y Palitiao Música Música Ya en el transcurrir de esta segunda jornada del Festival Departamental de Bandas Temas como María Varilla, El Gavilán, Pie Peluo La Mona Carolina, Soy Pelayero, Roque Guzmán, entre otros hicieron las delicias y llevaron al frenesí a miles de asistentes que se apostaron al interior y a los alrededores del Parque Lassi de Segovia en el barrio de Manga Música 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 Música